El viento está increíble ¿Qué es esta locura? Se le está yendo Está pasando No, no entiendo qué está pasando ahí No pueden pasar, yo creo Yo creo que el viento se las lleva Ya se fue, ya se fue Uy, va puta Uy, va puta Vamos a agacharlos, vamos a agacharlos Vamos a agacharlos Vamos a agacharlos Vamos a agacharlos Vaya que es esta hora Papá, mi hijo de puta Mira donde tengo Mi hijo de puta Ya siento que me llevo a mí Ya siento que me llevo a mí ¿Qué es esta locura? Demasiado el viento, demasiado Oiga Pues no se agarra aquí madre Madre, deberías de estar meto aquí Está increíble este viento